Bueno, Jaime, lo primero enhorabuena por ese papel de taxista en la película de las brujas. Ah, entonces tú la has visto. Hombre, claro. Muy bien, es que no, no, no. ¿No habían hecho los deberes las compañeras? No habían hecho los deberes, pero bueno, ya está, le he puesto una cruz, pero ya no pasa nada. Bueno, mira, para la gente que no te conozca de nuestro canal de YouTube, explícales de qué, pues la peli yo creo que al orden, pero tu papel. Bueno, le estamos hablando de las brujas de Zogarra Murde. Vale, mi papel es un pobre taxista, digo pobre porque tiene la mala suerte de pasar por Sol y he secuestrado por dos atracadores, que son Hugo Silva y Mario Casa. Y me secuestran a punta de escopeta y emprendo con ellos la huida hacia Francia. No estoy desvelando ni destripando nada porque eso ha salido en todos los trailers de todas las películas. Este taxista aparte tiene la particularidad de que, bueno, al igual que ellos, tienen muchos problemas con las mujeres, con su situación personal y es un gran aficionado a Iker Jiménez, al mundo esotérico, paranormal, y es realmente el especialista del grupo que adelanta todo lo que va a pasar. Él sabe que eso de Zogarra Murde no puede traer nada bueno. No, nos metemos en Zogarra Murde, lo dije, y mira que se leó, no me hicieron caso y se leó parda. Menos mal que no me hicieron caso porque gracias a eso se hizo la película porque si nos volvemos para Madrid no pasa nada. Bueno, aparte del frío que tenemos. Aparte del frío que tenemos, menos mal aquí que están con los calefactores, pero aún con todo. Con todo y sobre todo el calor del público. Bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, has hecho ya numerosos papeles, te conocemos en diferentes sitios de televisión, también en cine, pero ¿qué papel te gustaría hacer que hasta ahora no has hecho un personaje que te gustaría interpretar y tienes la espinilla? El próximo. ¿El próximo? ¿Y dónde va a ser? Adelántanos. Un poquito. No, no, no te puedo decir cuál va a ser el próximo porque yo tampoco lo sé, pero sinceramente tal como está la situación digo que el papel que me gustaría hacer sería uno más y poder decir estoy trabajando en una peli. Sé que se ha hablado, que ha funcionado la película muy bien en taquilla, por cierto la película todavía sigue en cartelera. Mañana, pasado y hoy hay también precios especiales en taquilla de cine. Efectivamente, el Yelmo y Cine Exa ha echado la casa por la ventana y por solo 3,50 puedes verte un peliculón. Dos horas de risa, de tensión, de sorpresas, de miedo, por 3,50. Si es que eso está tirado, es que me voy a decir ahora mismo yo. La cita genial, claro, luego nos vamos, nos vamos. Ella ha visto la película, perdón. Bueno, pero a otras, al cine español, ¿no? Es verdad, hay más, por cierto, he visto Quien Mato a Bambi, fantástica, la recomiendo. Estoholm. Ahora Garrido también. Maravillosa, maravillosa. Javier Pereira también. Así que vamos a ver cine español, se están haciendo cosas muy buenas y sobre todo hay mucha comedia. Oye, esta película de Quien Mato a Bambi, de verdad, me encantó. Sí, yo no la he visto, pero con esta recomendación esta semana me voy a ver. Muy, muy divertida, con momentos realmente desternillantes. Y ahora, a ver Viral, que no sé nada de nada de nada. No he visto ni un tráiler, ni un argumento, no he visto nada. Ah, se ha grabado ahí. Ni un FNAC. Ah, pero sé que no se podían decir los... Se puede decir. Sí, sí, ahí está el tráiler, sale que están en el FNAC. No he visto el tráiler, no he leído nada, con lo cual va a ser una sorpresa absoluta para mí. Oye, pues genial. Que me alegra ver una película sin que te la hayan destripado en el tráiler, ¿sabes? Pues yo ya no te digo nada más, disfruta de la noche, de la película y a ver si nos vemos en Manfrotocall. Más fotocall. Que será señal de que hay más cine. Exacto. Muchas gracias. ¡Suscríbete!